Establecer un número importante de ejército y guardia nacional a través de la creación de un mando especial. El secretario de la Defensa Nacional ha confirmado la creación de un mando especial en el ejército conformado por cientos de soldados en la zona donde el pasado fin de semana una comunidad se enfrentó a la delincuencia organizada. Hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600. El pasado lunes 11 de diciembre el presidente de la República prometió un reporte para el día siguiente en la conferencia matutina sobre lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México. Finalmente este reporte llegó este 13 de diciembre en voz de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Pero voy por partes. A cinco días de que pobladores de la comunidad de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México decidieron hacer frente a la familia michoacana que les cobraba derecho de piso por múltiples actividades finalmente este tema fue abordado en la conferencia matutina en medio de un clima de temor e incertidumbre entre los pobladores ante la posible venganza de la delincuencia organizada contra la comunidad que los enfrentó y que abatió a 10 de sus integrantes, incluido el jefe de plaza regional a quien apodaban el payaso. Con el anuncio hecho hace unas horas, el ejército y el gobierno federal buscan prometer vigilancia en esa zona del país de manera permanente para evitar más sangrías como la del 8 de diciembre. Cuando ya se estaba terminando la conferencia matutina de hace unas horas le recordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que había anunciado la emisión de un reporte sobre lo ocurrido en Texcaltitlán. El secretario de la Defensa Nacional ha confirmado lo dicho por la gobernadora mexiquense, la morenista Delfina Gómez, sobre la creación de una base de la Guardia Nacional en Texcaltitlán para que haya vigilancia permanente. En el municipio, en el área, se tiene personal del ejército, de la Guardia Nacional, ahorita cubriendo la seguridad, pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional. Estamos en el proceso de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Estas acciones fueron anunciadas luego del enfrentamiento entre pobladores con la delincuencia organizada, sin embargo, las autoridades ya sabían del avance de los delincuentes en Texcaltitlán. Quiero que veas este video. La misma persona, el secretario de la Defensa Nacional, el mismo foro, la conferencia matutina, pero el 25 de junio del 2020 desde Toluca, Estado de México, el jefe de las Fuerzas Armadas reconoció que en el sur del Estado de México había presencia de la familia michocana y advirtió en aquella ocasión que tomarían acciones para evitar el crecimiento de los grupos delictivos en la región. El Estado de México, aquí vemos en la gráfica la actividad delincuencial, los grupos, Carta del Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y la familia. Aquí en la familia ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur, principalmente en donde están operando, los Caballeros Templarios en la parte norte. En aquella ocasión se informó que el mapa era producto del trabajo de inteligencia y que no lo habían mostrado para no entorpecer las acciones en contra de los grupos delictivos. Lo cierto es que tres años y medio más tarde la familia michocana no solo no fue erradicada, sino que extorsionaba impunemente a toda la comunidad de Texcapilla, a quienes la delincuencia organizada les cobraba no solamente un peso por metro cuadrado sembrado, sino que también les cobraba por cosas como agua, madera, combustible, animales, la compra de comida incluso les cobraba hasta por hacer fiestas, lo cual explica el hartazgo de la comunidad que decidió hacer frente a sus victimarios. Pero continuó con el reporte de hace unas horas. El secretario de la Defensa Nacional ha confirmado también que será enviado un mando especial del ejército, conformado por hasta mil elementos, un mando especialmente capacitado para atender la inseguridad en la frontera sur del Estado de México, nuevamente, como lo dijo en junio del 2020, para hacer frente a la delincuencia organizada que opera en esa zona. Quizá a final de mes ya tengamos identificado la manera en que haremos o pondremos en práctica este plan y ya también quizá estemos ya iniciando la construcción de la compañía de la Guardia Nacional. ¿Cuánta compañía? ¿A qué número? 120 elementos es cada compañía y el mando especial no lo tenemos definido todavía la cantidad, pero deberá de ser entre 500 a 1.000 hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio.